Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la Señal de Todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina gracias a las señales de las televisoras públicas que se suman a Canal 44. Queremos saludar también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles a todos ustedes para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, arroba Canal 44 TV y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy estaremos haciendo una escala amplia en China, epicentro y además origen, más que epicentro, origen de esta pandemia, por supuesto epicentro en algún momento, y cómo se ha recuperado a lo largo de las últimas semanas. Estaremos haciendo un repaso, un recuento de todo lo que ocurrió desde que inició los primeros casos de coronavirus ahí en la provincia de Hubei y después en la ciudad particularmente de Wuhan. Hablaremos sobre la economía china, sobre el sistema de salud y a 76 días de la cuarentena obligatoria, cómo se ha restablecido poco a poco la economía, la vida social allá en China. También estaremos haciendo algunas escalas en Venezuela y República Dominicana, un par de enlaces que tendremos con nuestros compañeros reporteros. Así que le invitamos para que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora. Y así estamos iniciando con la introducción al tema, aunque China comenzó a disminuir los casos por COVID-19, su economía aún enfrenta una crisis severa. Actualmente registra 83 mil 800 enfermos con 4 mil 500 decesos. Un brote, un virus, una enfermedad fue la advertencia de China por el médico Li Wenliang en diciembre de 2019. El 20 de enero del 2020, el gobierno chino, después de avisar a la Organización Mundial de la Salud, declara emergencia por el nuevo coronavirus e inicia el cierre temporal de aeropuertos y estaciones de ferrocarril y cancele eventos masivos. El virus, que nadie imaginó que sería el más letal de la segunda década del siglo XXI, arrancó con la vida de las primeras 17 personas en enero y se había propagado a más de una veintena de países. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara emergencia global por el coronavirus siete días después de la primera reunión en China ante la rápida propagación del virus. Para febrero, ya iban 260 decesos, entre estas el doctor Li, con 11 mil 800 enfermos. El virus se había extendido ya a 23 países. Científicos atribuían al virus como origen a los murciélagos, sin embargo, continúan las investigaciones. En marzo, China multiplicaba los casos confirmados, alcanzaba 80 mil casos con 2 mil 800 defunciones e iniciaba la construcción de dos hospitales de emergencia en el primer epicentro de COVID-19 en Huanchina. A mediados de ese mes, ante la expansión veloz del virus, la OMS declaraba pandemia a la COVID-19 y hoy esa región asiática registra 83 mil 800 casos con 4 mil 500 decesos. A tres meses de la emergencia sanitaria, China ha enfrentado una emergencia sociosanitaria económica jamás vista. Aunque el número de enfermos y decesos comenzó a disminuir, el mayor exportador del planeta ha enfrentado un daño severo a su economía. La industria manufacturera y el índice de gestores de compra cayó dramáticamente. Cada medida restrictiva sofocó su economía. A cuatro meses de COVID-19, el gigante asiático busca una salida para dar un respiro, aunque al parecer mantiene un control. El virus sigue penetrado en sus pulmones con la amenaza de una nueva ola. Informó Isaura López Villalobos. Saludamos a nuestra compañera Isabel Sacco, ella se encuentra en Ginebra, Suiza, es corresponsal de la agencia EFE y nos presenta el reporte más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Isabel, ¿qué ha pasado durante el fin de semana? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días Belén, buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La semana empieza con una pandemia que sigue causando víctimas, tanto en nuevos casos como en fallecidos, pero a un ritmo que se mantiene más o menos estable y que ha hecho que algunos países empiecen a levantar las medidas de cuarentena y otros estén planeando cómo hacerlo. Todo esto mientras los fallecidos por el COVID-19 ascienden al día de hoy a 155.512, según las cifras más actualizadas de la Organización Mundial de la Salud. Esto representa 6.500 muertes más que en la víspera. En Ginebra, donde tiene su sede mundial, la OMS ha registrado igualmente 82.000 nuevos contagios, lo que eleva el total mundial a 2.285.000 casos. Pese a que los fallecidos en su territorio ya han superado los 40.000 y se acercan a 800.000 los casos, Estados Unidos, el país más afectado del mundo, avanza en los preparativos para la reapertura gradual de sus actividades tras el confinamiento general ordenado por los gobernadores para reducir la propagación de la pandemia. Pero esta vez los gobernadores, alarmados por el impacto económico de la cuarentena, han elegido arriesgarse y empezar a ablandar las medidas que garantizan el distanciamiento social y que pasan por el cierre de comercios no esenciales y las restricciones de movimiento. España e Italia, por su parte, reflexionan cómo volver poco a poco a la normalidad, lo que Alemania empezará a hacer ya la próxima semana, mientras que en Francia la situación se considera todavía demasiado grave como para relajar la cuarentena, ya que tiene 110.000 casos y más de 19.000 muertos, una mortalidad extremadamente alta. Mientras esto ocurre en los países ricos, la realidad es otra para los países en desarrollo y en particular para los más pobres, en quienes la ONU se está enfocando para evitar que la pandemia cause una catástrofe humanitaria en ellos. Con este fin, acaba de nacer la Operación Vuelos Solidarios, la primera de alcance realmente planetario de Naciones Unidas. Coordinada desde Ginebra, la operación acaba de comenzar con el envío de mascarillas, trajes de protección, respiradores y otros equipos sanitarios a un grupo de países que más lo necesitan. La reflexión que se ha hecho es muy clara. Si los países con los mejores sistemas de salud están sufriendo de esta manera con el COVID-19, su expansión en regiones menos preparadas podría suponer una inmensa catástrofe. Basta saber que hay países en África con millones de habitantes que cuentan con dos o tres respiradores mecánicos, así como lo han oído. Por otra parte, les informamos que la OMS ha pedido que todos los países afectados por el coronavirus revisen sus cifras de contagios y muertes lo antes posible para conocer el verdadero alcance de la enfermedad. Luego de que el número de fallecidos en Wuhan, la ciudad donde se originó la pandemia, fuese revisado al alza por las autoridades chinas y ha aumentado en un 50%. Los expertos de la OMS han indicado que sería mejor publicar incluso cifras de casos sospechosos y no solo de los confirmados. Reportó desde Ginebra Isabel Sacco para el programa Coronavirus la Pandemia. Todo un tema este que nos deja Isabel Sacco sobre la mesa, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para que los países publiquen los casos, la mayor cantidad de casos hay que recordar que por ejemplo en el caso de México se está utilizando un modelo que podríamos decir es más bien un muestreo pero no es la totalidad de los casos que pudiera haber en el país. La Organización Mundial de la Salud está recomendando a todos los países que den a conocer los números exactos incluido hasta los sospechosos lo cual por supuesto elevaría muchísimo la cifra en todos los países que hoy por hoy están enfrentando esta contingencia y pues sí la dramática situación también de países en el continente africano donde apenas si cuentan ni siquiera con lo mínimo indispensable para hacer frente a esta pandemia. Bueno hoy tenemos un programa sin duda alguna apasionante invitamos al maestro Miguel Hijas Chiapa él es experto en relaciones internacionales en Asia y el Pacífico le damos la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo maestro bienvenido. Gracias Belén. Bueno pues hemos hablado a lo largo de las últimas semanas con expertos en medicina hoy hablaremos con un internacionalista la intención es conocer un poco más de estos países donde se han en algún momento originado los epicentros de la pandemia y por supuesto tenemos que hablar primero de China origen precisamente de esta pandemia. ¿Dónde estaba parada China en el momento en que empiezan a surgir estos casos maestro? China es sin duda alguna la gran potencia en ascenso en el escenario internacional es la segunda economía del mundo es una potencia que cada vez apuntala más su poder no sólo a nivel regional sino a nivel global entonces esto ha posicionado a China como uno de los principales actores del sistema internacional entonces antes de la pandemia justamente China se encontraba todavía en este momento de bonanza de crecimiento económica de crecimiento ininterrumpido aunque con sus con sus bemoles por supuesto dado el las tensiones que tiene con Estados Unidos la guerra comercial entonces claro que esto había tenido sus sus consecuencias negativas tanto para Estados Unidos como para China sin embargo esto no había logrado afectar tan gravemente a la economía china como lo ha hecho esta esta crisis que por supuesto no sólo a China sino a todo el mundo definitivamente la economía global tendrá graves consecuencias a raíz de esta crisis ahora maestro mucho nos hemos preguntado cómo fue que se originó este virus se habló originalmente de un mercado en 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 Wuhan en la capital de la provincia de Hubei y no nos quedaba muy claro por qué incluso se venden este tipo de de animales en en los mercados cuéntenos maestro poco sobre la tradición alimenticia china y por qué es que se puede consumir una variedad de animales que quizá en otros países no los consumimos aquí varios aspectos que hay que tomar en consideración sobre sobre esta cuestión culinaria de China por un lado están las tradiciones milenarias de la medicina de la medicina oriental la medicina tradicional e incluso algunas creencias que van de la mano con 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 esto y por supuesto hay consumo de especies que en occidente consideramos exóticas como remedios para ciertos males como suplementos para lograr cierto rendimiento en en diferentes áreas de la vida entonces esto ha llevado a que se se busque por ejemplo el consumo de de pangolines o el consumo de cuernos de rinoceronte o el consumo de otros de otros de otras especies que consideramos exóticas en en occidente otro de los de los elementos que hay que también tomar en consideración es por supuesto algo que que se ve como una de las posibles consecuencias de de la del gran salto adelante durante el gobierno de Mao Zedong en 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 la en la primera etapa de la república popular china cuando Mao llega al poder pues por supuesto lo que busca es hacer que china se convierta en una gran potencia y por supuesto busca también llevar a china a la industrialización ya que era un país mayoritariamente agrícola en este proceso por supuesto también hace parte de a la población de esta estrategia de producción principalmente de acero buscaba igualar o superar la producción del del reino unido en ese momento y esto llevó desafortunadamente aún a una catástrofe económica sin precedentes que llevó una gran hambruna y entonces se cree que como resultado de ello muchas personas empezaron a recurrir al consumo de lo que tenían al alcance entonces esto por supuesto llevó al consumo también de ciertas especies que por lo general no no forman parte digamos del pues de la de la cocina china típica digamos animales salvajes maestro que luego ya se convirtió digamos en una costumbre generalizada se quedó digamos y luego empezó a consumirse este tipo de especies incluso ya en los mercados chinos así que es uno de los espacios donde se dice nació precisamente este virus bueno con esto y mucho más regresamos después de la pausa maestro si le parece usted no se vaya le recordamos las formas de hacer contacto arroba canal 44 tv en twitter y facebook y a través de whatsapp en el 33 22 42 0 6 90 el coronavirus arrastró la economía china a su primera contracción en décadas en el primer trimestre y la propagación de la enfermedad por todo el mundo ahora expone al país a una dependencia de la frágil demanda interna de su recuperación cuando china entró en cuarentena por el brote de kobe 19 provocó escasez de piezas para armar productos en la unión europea eeuu japón corea del sur reino unido y méxico entre otros al surtir la quinta parte del comercio de productos intermedios provocó una baja en las exportaciones mundiales por 50 mil millones de dólares de acuerdo con la conferencia de naciones unidas sobre comercio y desarrollo es un país que tiene cuatro veces la población de eeuu el llamado gigante asiático llegó a crecer hasta 14.2 por ciento en 2007 pero su producto interno bruto sólo aumentó 6.1 por ciento el año pasado el fondo monetario internacional estimó que podría caer al 1.2 por ciento en 2020 uno de sus desafíos es tener una población que está envejeciendo y menos jóvenes para trabajar eliminó la política de tener un solo hijo pero el gobierno no espera una explosión demográfica por el aumento en el costo de la educación un milenial en china tiene más posibilidades de ser propietario de una casa que su para en eeuu siete de cada diez milenials chinos son dueños de una vivienda mientras que en eeuu esa posibilidad se reduce a cuatro de cada diez según el banco hsbc aún en la cuarentena hubo quienes aprovecharon los negocios en línea agentes de bienes raíces dieron recorridos virtuales por las viviendas incluso usaron la realidad virtual con los clientes de acuerdo con la agencia chingua la agencia de viajes más grande trip.com hizo turismo en la red con recorridos virtuales por tres mil lugares icónicos en todo el mundo net is abrió una empresa de reclutamiento de personal sin contacto físico desde las entrevistas la asistencia a la capacitación y el trabajo en línea informó elizabeth ortiz y a lo largo de estos meses han surgido diversas versiones en torno al origen del virus del nuevo coronavirus que está provocando el cobit en 19 una de las versiones apuntaba a que se había creado en un laboratorio de guján esto las autoridades chinas han dicho ya que esto es imposible y hemos querido incluso aprovechar precisamente para conocer un poquito de guján la ciudad donde pudo haberse originado este coronavirus guan la ciudad china donde estalló el brote de un nuevo coronavirus y que fue puesta en cuarentena por las autoridades es una de las metrópolis más conectadas de china no era tan conocida como pekín o shangai pero es una poblada urbe donde viven 11 millones de personas guan conocida coloquialmente en verano como la olla de china por las altas temperaturas que se registran en la séptima ciudad más grande del país asiático y la número 42 del mundo esta ciudad es la capital de la provincia jubei en china central es una enorme metrópoli comercial e hiper conectada además de contar con magníficos edificios y museos alberga a uno muy importante se trata del museo provincial de jubei con reliquias del periodo de los reinos combatientes incluido el ataúd del marqués jide seng el último día del 2019 china informó a la organización mundial de la salud la existencia de varios casos de neumonía en la ciudad de wang se trata de la primera comunicación sobre lo que sería la enfermedad del nuevo coronavirus covid-19 un día más tarde la organización mundial de la salud establece un equipo de apoyo para enfrentar el brote a finales de enero esta importante población suspendió los vuelos y trenes desde y hacia la ciudad así como los sistemas de transporte público y ferries y se les indicó a los ciudadanos no salir de la metrópoli informó rocío lópez fonseca bueno pues precisamente en uno de los mercados de guján los conocidos como mercados mojados fue donde se supone maestro estamos dialogando este día con el maestro miguel hija chiapa él es experto en relaciones internacionales hacia pacífico y lo hablamos ya un poco las condiciones de estos mercados maestro donde se venden incluso animales vivos así es es muy común encontrar este tipo de mercados donde hay especies tanto que consideramos para el consumo normal en occidente como otros otros animales que que consideramos exóticos se les llaman mercados mojados porque son mercados que después son después de que termina la jornada son limpiados con aguas por eso que que así se les se les conoce claro ahora maestro cuál ha sido escuchamos en esta pieza informativa de nuestra compañera rocío lópez como china informa a la organización mundial de la salud de estos primeros brotes primero de neumonía y luego poco a poco ya se van enterando que se trata de de un virus de un nuevo coronavirus cuál ha sido la relación china organización mundial de la salud maestro es un tema muy complejo y creo que tenemos que iniciar hablando de la propia naturaleza del régimen chino no estamos hablando de una democracia como las tenemos en por ejemplo aquí en el mundo occidental donde la transparencia y la rendición de cuentas son muy importantes especialmente porque la relación con la población es diferente china es un régimen de carácter autoritario es un régimen unepartidista donde el partido comunista chino pues prácticamente es el que domina todos los aspectos de la vida en en el país y por supuesto la propia naturaleza autoritaria de este régimen hace que las cosas sean mucho más complejas en este sentido en en diciembre del dos mil diecinueve cuando se empiezan a identificar estos brotes de neumonía típica como lo reporta originalmente china hubo complicaciones políticas esto porque se hablaba por ejemplo de que el doctor li guenliang fue de los primeros en identificar si no es que el primero en identificar estos casos cuando él empieza a hacer los diagnósticos se da cuenta de que las los síntomas son muy parecidos a los del sars otro coronavirus que anteriormente afectó también de manera grave a muchos países en en asia entonces lo que él empieza a hacer es reportar esto con colegas suyos en su propio hospital pero también con otros hospitales esto lo hace a través de las redes sociales que hay en china en china no hay facebook no hay whatsapp no hay twitter en lo que hay son redes sociales chinas donde obviamente hay control por parte del gobierno entonces a través de ciertas plataformas como we chat como huevo es a través de las cuales se empezó a comunicar y por supuesto esto llamó la atención del gobierno chino que y cuatro días después de que empieza a alertar a sus colegas recibe una visita de la policía y se le empieza a acusar de desorden social y de y de esparcir rumores que pues podían causar gran conmoción en la población e incluso se le obliga a firmar un documento por por estas acciones y justo una de las frases que viene en el documento que es usted entiende se empieza a convertir en en tendencia en estas redes en estas redes sociales chinas como una manera de protesta porque después este médico es es llevado a la cárcel y este médico muere después en en febrero los primeros días de febrero y la retórica del del gobierno chino y la retórica también de las agencias de noticias chinas del especialmente de xinhua que es la el la oficial del gobierno empieza a cambiar porque al principio hablaban de bueno no no es no es sars esto no es sars parece ser que es neumonía típica después bueno pues puede ser que si sea sars y después bueno no es sars es es un nuevo virus y la la forma en la que se empieza a retratar después a libu en lian y otros de sus colegas también va cambiando porque al principio eran vistos como disruptores que estaban creando caos y que estaban creando terror pero al final y especialmente después de que muere el doctor se le se le se le considera de manera oficial como un mártir como un gran héroe en en medio de la lucha contra el coronavirus entonces bueno esto esto revela la la propia intención del gobierno chino de de salvar cara de de protegerse porque al principio pues si minimizó la 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 las consecuencias de la pandemia y trató de de maquillar un poco el asunto de de evitar que que esto causara una gran conmoción especialmente por supuesto por las consecuencias que podía tener pero esto llevó quizás a un retraso en la acción que se pudo haber tomado de manera inicial dada las circunstancias de este virus claro es decir que si se hubiera escuchado a este médico quizá no hubiera sido tan impactante la el número de contagios al inicio particularmente en en guján sin embargo maestro usted refiere un dato interesante el sistema político de china de alguna manera también permite dictar ciertas órdenes a sus ciudadanos que de alguna manera están mucho más acostumbrados a seguirlas que en países occidentales por supuesto esto es definitivamente uno de los de las ventajas que ha tenido el gobierno chino en el control y manejo de la crisis que esta naturaleza autoritaria les permite dictar ciertos normas que les permite dictar ciertas regulaciones que pues el pueblo tiene que tiene que acatar y sin embargo esto no ha sido sin sin sus asegúnes la gente empezó a manifestar descontento por las acciones llevadas a cabo en contra de estos primeros médicos que empezaron a informar de la situación y de lento manejo de la crisis en en las primeras semanas justo por por evitar desprestigiar a las autoridades después por supuesto las autoridades centrales es decir la élite del partido comunista y en especial el presidente de china xi jinping han tratado de remediar la situación de cambiar las cosas de 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 insistir que bueno el gobierno central ha tenido manejo diferente ha buscado hacer la hacer frente a esta crisis de manera más efectiva con la construcción de hospitales especiales en tiempo récord con la producción masiva de equipamiento médico por supuesto entonces y por supuesto tratando de atender a las zonas más afectadas y esto es estas acciones que también han llevado a que se cuestione china a nivel internacional eeuu por ejemplo francia reino unido han cuestionado a china por esto e incluso han cuestionado las cifras que ofrecen porque bueno china presenta cifras oficiales pero bueno qué tan confiables son no sabemos porque una cosa es recurrir a ciertos modelos como el que tenemos aquí en méxico que es el modelo sentinela que si bien ofrece una una visión general no 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 nos revela el número exacto de contagiados igual por las propias capacidades de nuestro sistema de salud en el caso chino más allá de los modelos que se usen o no pues también tiene que ver la el propio manejo que se da político de las estadísticas con tal de preservar la autoridad y legitimidad del régimen claro y vimos este pues este músculo económico organizativo de china cuando nos sorprendieron con la construcción de este hospital en apenas diez días y la manera en cómo reaccionaron después a la contingencia si le parece maestro después de la pausa vamos a revisar qué pasa con la economía china cómo ha quedado de alguna manera afectada cómo hará frente a los próximos meses y cómo van poco a poco retomando la actividad en este país regresamos con esto y mucho más después de la pausa y seguimos en china desde allá nos reporta nuestro compañero javier javier triana el ex corresponsal de la agencia efe y nos presenta los datos más actuales de lo que está ocurriendo precisamente allá en este país javier te saludamos y te escuchamos hola qué tal buenos días belén buenos días a todo el auditorio de canal 44 el número de hoy en china es 12 la comisión nacional de sanidad del país asiático ha informado este lunes de que hasta la pasada medianoche se habían detectado 12 nuevos contagios en las últimas 24 horas se trata de un dato a la baja en cuanto al número de nuevos positivos en china que a principios de la semana pasada registró un repunte sobre todo por viajeros procedentes de rusia y llegó a superar el centenar de nuevos casos al día unas cifras que quedaban ya olvidadas en un país que lucha ahora no ya por reducir los casos sino por colocar esa estadística en el cero absoluto en cero si han quedado las muertes por la neumonía covid-19 registradas este domingo en china según el organismo oficial esto mantiene el total de decesos en al menos 4.632 y mientras continúan los ensayos clínicos de tres vacunas chinas distintas contra el coronavirus el país sigue en su esfuerzo por regresar a la normalidad aún un poco temeroso eso sí quizá hasta demasiado precavido en pekín por ejemplo continúan las amplias medidas de control a la propagación del virus y algunos ciudadanos chinos consultados no creen que éstas se vayan a levantar hasta que no pase el evento político del año en china la reunión anual de los casi 3.000 diputados de la asamblea nacional popular una cita prevista para principios de marzo y que todavía sigue sin fecha reportó desde china para el programa coronavirus la pandemia javier triana muchas gracias a nuestro compañero javier triana y ya después de este panorama que hoy por hoy nos nos cuenta javier también es verdad que la economía china poco a poco empieza a buscar estas luces para reactivar lo que quedó detenido durante varios meses el 23 de enero justo para las celebraciones del año lunar se suspendieron las actividades en hujan tras 76 días de cuarentena obligatoria para contener el kobe 19 11 millones de chinos retomaron sus actividades la reapertura económica se da en un entorno en el que la producción industrial cayó 8.4 por ciento de enero a marzo de 2020 según el informe del buro nacional de estadísticas el producto interno bruto cayó 6.8 por ciento principalmente por la baja en la producción de servicios por otra parte el desempleo fue del 5.9 por ciento de acuerdo con la organización internacional del trabajo el gobierno chino solicitó que se abonara el salario a quienes no podían elaborar debido a la cuarentena o una enfermedad además china publicó un comunicado para garantizar que los contratos de migrantes no se rescindieran en caso de enfermedad o el confinamiento al igual que francia portugal y suiza china amplió el derecho a recibir prestaciones por desempleo al incluir a trabajadores de compañías que recibieron la orden de cerrar de acuerdo con la oit china retrasó los plazos de pago de impuestos y contribuciones de seguridad social apenas el viernes 17 de abril hubo una feria especial de empleo en línea para ofertar más de 10 millones de puestos de trabajo con el fin de reactivar el mercado laboral en los sectores más afectados por la pandemia según la agencia xinhua por otra parte china abrió una línea de crédito subvencionado de 300 millones de yuanes para fabricantes de mascarillas y otros insumos sanitarios informó elizabeth ortiz y a pesar de contar con un sistema de salubridad fuerte y lo decíamos ya que mostraron al mundo con cuando construyeron un hospital en apenas 10 días la verdad es que china también ha enfrentado situaciones de crisis y emergencia durante esta pandemia según un artículo patrocinado por el proyecto de investigación del fondo nacional de investigación de china para el desarrollo sanitario y el derecho médico en los últimos años la política del sistema de salud de china ha sido objeto de numerosas reformas que han conducido con frecuencia a nuevos desafíos poniendo de relieve la necesidad de una reforma mayor según las cifras oficiales en la actualidad la cobertura médica en china es prácticamente universal 265 millones de personas cuentan con el seguro médico básico para empleados urbanos el resto tiene el seguro médico básico para residentes urbanos y el resto cuenta con el esquema rural cooperativa de seguro médico sin embargo estos niveles de protección no son gratuitos por ejemplo en el caso del esquema rural que tiene casi la mayoría de la población el seguro cubre el 75 por ciento de los gastos de hospitalización y hay personas que si tienen enfermedades graves no pueden afrontar el resto del tratamiento dado el nivel de ingresos de la mayoría de los chinos la sanidad no es alcanzable pero la insatisfacción ciudadana con la sanidad pública no sólo tiene que ver con el precio también con la calidad quien acerca ya los 11 hospitales provisionales que habían instalado en guan debido al descenso en el número de pacientes de covid-19 informó la agencia de noticias oficial china xinhua la ciudad china de guan donde se originó el coronavirus que causó la pandemia global levantó las estrictas medidas de aislamiento que mantuvieron a sus 11 millones de habitantes confinados durante 11 semanas el pasado 8 de abril y poco a poco regresan a la normalidad informó rocio lópez fonseca retomamos la charla aquí en el estudio con el maestro miguel hijar chiapas él es experto en relaciones internacionales hacia pacífico y maestro la economía otro los grandes frentes que ha atacado digamos este coronavirus y máxime en una potencia como china por un lado pues como ya escuchábamos se ha contraído en un 6,8 por ciento la economía china en los tres primeros meses de este año las estimaciones dicen que es muy probable que el crecimiento chino caiga este año al 2 por ciento en un escenario muy positivo el escenario más más lamentable sería un crecimiento sólo de 0,1 por ciento este año entonces esto es muy 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 notable en una economía que ha estado creciendo de manera ininterrumpida por por varios años y a pues a índices notables esto por un lado por otra parte el que se hayan cerrado las fronteras en muchos países el que se haya suspendido la actividad industrial en muchos países ha llevado justamente a que los insumos que china vendía a varios países pues ya no se los estén comprando esto afectado también a varias cadenas de producción que también han optado por empezar a producir dentro de sus propios países para evitar cualquier oportunidad de mayor número de contagios entonces esto puede tener efectos no solamente en este momento sino que esto puede reestructurar las cadenas las cadenas de valor globales para los próximos años habrá muchos que quizás decidan ya no recurrir a la producción china para ello sino tratar de estimular la propia producción nacional por otra parte también hay que tomar en consideración que china como una forma también de salvar su prestigio internacional lo que ha buscado es tratar de de ayudar a varios países a través no solamente de donaciones sino también de la venta de equipo médico de equipamiento especial para hacer frente a la pandemia entonces ha tratado de redoblar esfuerzos en este sentido para empezar a proveer del equipo médico a otros países como una forma también de de proyectar poder como una forma de de salir de esta crisis no como la la causa o como la el el actor irresponsable como por ejemplo el presidente donald trump está tratando de retratar a china sino como el el país que puede brindar soluciones el país que puede tomar liderazgo en 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 la gobernanza global en en el aspecto de salud y en otros temas por supuesto pero pues habrá que ver porque todavía china está siendo cuestionada por muchos países especialmente por otras potencias dado el manejo inicial que dio la crisis y también por otras por otras cuestiones no entonces tendremos que ver que cuáles son cuáles van a ser las consecuencias realmente porque al final de cuentas muchos países siguen en en estado de cuarentena méxico apenas estamos en en la mitad de de esta cuarentena que que a la que ha llamado el gobierno federal entonces pues todavía hay muchos países que no han salido de este bache china todavía no sale por completo de de esta crisis entonces todavía habrá que ver las consecuencias en los próximos meses en el próximo año de esta crisis ahora maestro definitivamente la imagen que teníamos hasta hace varios años de china es totalmente distinta a la actualidad lo veíamos en las imágenes que no hemos mostrado a lo largo de este programa un país moderno con la presencia de pues empresas internacionales de de todo tipo un país que se le considera por algunos incluso la gran locomotora económica del mundo qué es hoy por hoy china aún tratándose de un país socialista con un régimen autoritario aquí es importante entender que china siempre ha sido un a lo largo de la historia hablando de de siglos hablando de milenios china siempre ha sido un importante motor económico incluso antes de la época del imperialismo europeo donde europa se convierten en el gran en el gran centro de la economía global occidente china e india siempre habían sido dos grandes centros económicos por siglos de hecho pues en gran medida el que los europeos quisieran llegar a la india y a china era justamente para comerciar todos los productos que venían de allá entonces digamos que tenemos que pensar en china como esta esta historia cíclica no y china lo que ha logrado especialmente a partir de las reformas económicas de denxiaoping a partir de finales de los setentas principios de los ochentas es justamente este este ascenso económico que ya vislumbraba se vislumbraba desde la fundación de la república popular esas eran las intenciones de mao entonces por supuesto esto llevó también un cambio en la naturaleza del régimen porque realmente esta apertura que da denxiaoping estas reformas que se dan pues tienen que ver más con un esquema de corte capitalista más que una economía realmente comunista el decir que china es una economía comunista tal cual pues es es quizás una visión no no muy atinada china es realmente una lo que ellos han llamado un socialismo de mercado en el que realmente pues sí se ha tratado de mantener un régimen autoritario unipartidista donde el partido comunista es quien lleva las riendas y no hay esta libertad política o este pluralismo político sin embargo en términos económicos bueno china se ha abierto al mundo china es parte de la organización mundial del comercio china es el gran productor en muchos sectores y por supuesto ya no es nada más los productos de baja calidad que se pensaba hace algunos años sino que ahora también es un productor de bienes de alta gama entonces china se ha convertido por eso en una gran potencia económica y con un con niveles de crecimiento y desarrollo impresionantes maestro miguel hijar chiapa experto en relaciones internacionales hacia pacífico regresando de la pausa hablaremos de esta rivalidad entre eeuu y china y qué podría implicar en medio de esta pandemia y por supuesto el futuro económico del mundo precisamente tras esta pandemia de cobit 19 con esto y más regresamos saludamos a nuestra compañera jennifer jennifer wilches ella se encuentra en república dominicana como amanece como inician esta semana en república dominicana de cara a esta crisis de coronavirus jennifer te saludamos a ver vamos a restablecer contacto con nuestra compañera jennifer jennifer nos escuchas bueno jennifer wilches está vía skype en república dominicana a veces la tecnología nos nos juega algunas pasadas pero bueno trataremos de restablecer la comunicación con ella mientras tanto retomamos la charla con el maestro miguel hijar chiapa experto en relaciones internacionales hacia pacífico maestro decíamos entonces esto la la pandemia de cobit 19 podría generar digamos algunos cambios es lo que dicen algunos algunos cambios en los modelos económicos que hoy por hoy han estado imperando en en el mundo cuéntenos porque un acontecimiento de este tipo puede generar generar tal eh movimiento tal eh sisma que pudiera incluso cambiar el rumbo de la economía mundial maestro pues creo que lo que principalmente ha dejado eh esta esta crisis es justamente eh la la revelación de cómo de cómo muchos sistemas de salud y muchos sistemas económicos en en varios países pues realmente eh no no están listos para atender coyunturas de este tipo y en gran medida esto se debe a ciertas políticas que han debilitado la infraestructura de los sistemas de salud pública y se debe a que hay países en los que no hay un sistema de salud pública real como es el caso estadounidense donde pues no hay un sistema universal como en muchos otros países desarrollados de occidente y también por supuesto eh esquemas laborales eh que pues que realmente han respondido a a a un capitalismo rapaz que ha despojado a la gente de salarios dignos que ha despojado a la gente de prestaciones dignas y que por tanto pues pone a a a a mucha a mucha de la población de estos países en situaciones de vulnerabilidad esta es una crítica que se viene haciendo no solo a raíz de esto sino desde la crisis económica del 2008 como muchas de las políticas heredadas de la revolución conservadora de los ochentas de la revolución neoliberal como eh se le llama especialmente por las políticas de eh del Reino Unido de Estados Unidos de de Reagan y de Thatcher eh como como propiciaron eh que que se debilitaran eh estos sistemas como se debilitaron los 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 sistemas de bienestar en en muchos países entonces lo que lo que ahora se dice es que esto puede ser una oportunidad justamente para abandonar muchas de estas prácticas y buscar que el estado tenga mayor presencia en 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 ciertos en ciertas áreas y que por supuesto cambie el modelo económico que se ha seguido en el mundo en las últimas décadas. claro que esto hay que enmarcarlo también en 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 el contexto de la disputa entre Estados Unidos y China que por supuesto Estados Unidos no va a ceder fácilmente su liderazgo en este sentido. En los últimos meses han han salido ensayos de varios pensadores, economistas, filósofos. creo que hay dos que han abordado muy puntualmente esta 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 problemática que son Slavok Shisek y Byung Chul Han un un filósofo esloveno y un filósofo surcoreano que que presentan dos posturas encontradas. la chishek dice bueno esto puede ser la gran oportunidad para cambiar este este sistema capitalista rapaz en el que vivimos y avanzar hacia otro modelo económico mucho más solidario que tenga en consideración todos estos aspectos que se han dejado de lado por otra parte Byung Chul Han lo que dice es no lo que va a pasar es que va a volver el capitalismo y con mayor fuerza y realmente se van a reforzar muchas de estas políticas que han dejado en el abandono a muchas a muchas personas entonces eso es un dilema y eso y es un debate que todavía no podemos realmente vislumbrar un resultado e insisto si si lo ponemos en el contexto de esta disputa entre China y Estados Unidos por por un liderazgo global en 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 el aspecto económico pues se vuelve más complejo ahora muchos piensan que Rusia y China por ejemplo son la gran alternativa a Estados Unidos pero bueno no estamos hablando de países que realmente ofrezcan una alternativa al capitalismo porque Rusia es un capitalismo oligárquico en muchas cuestiones muy parecido al estadounidense y bueno en el caso chino ni se diga es un también ha sido un capitalismo rapaz que ha obligado a la explotación de los trabajadores en China entonces esto pues realmente pensar que Rusia y China van a proponer un modelo alternativo cuando les ha venido también el modelo actual para su propio crecimiento para su propio desarrollo especialmente para China pues es 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 cuestionable y habrá que ver cómo se cómo se desenvuelven las cosas en los próximos meses en los próximos años para saber qué rumbo va a tomar realmente la economía internacional maestro volviendo un poco al inicio de esta charla y un poco también ya para ir cerrando particularmente lo que tiene que ver con las características de China usted me decía que había estado por ahí hace algún tiempo piensa usted que habrá algunos cambios a raíz de esta pandemia particularmente en lo que se cree y se supone fue el origen por ejemplo los mercados mojados se ha hablado de posibles reformas incluso se hablaba de que China lo que va a empezar a hacer es prohibir el consumo de ciertas especies que son consideradas exóticas e incluso de especies que son consideradas normalmente mascotas como es el caso de perros y gatos entonces esto puede llevar a ciertos cambios en el consumo de estos animales que se cree que pueden haber sido origen del virus en cuanto a los mercados bueno también es probable que se establezcan mayores filtros sanitarios mayores medidas de cuidado en muchos de estos lugares con el fin de evitar que vuelva a surgir una situación de este tipo esto también quizás puede llevar a otro tipo de cambios habrá que ver si esto es posible mucha gente empezó a mostrar su descontento con el gobierno especialmente como ya mencionaba anteriormente con cómo se manejó la situación con el doctor Li Wenliang y muchas personas empiezan a hablar de las posibilidades de que se esté debilitando el régimen chino de que este nuevo reposicionamiento de Xi Jinping como un líder tan fuerte como lo fue Mao en su momento y como no se ha visto desde Mao puede estar en jaque, en entredicho justo por el manejo que se ha dado de la situación es complejo en la teoría política se insiste en las teorías de la modernización que cuando la clase media crece y se convierte en el mayor sector de la población es cuando se empiezan a exigir más libertades políticas y se busca hacer cambios y reformas a los sistemas todavía China no está en ese supuesto quizás si crece más la clase media en China podamos ver un cambio en el régimen pronto realmente yo no veo todavía condiciones suficientes ni un debilitamiento tremendo del partido comunista o del liderazgo de Xi Jinping por el contrario creo que han tratado de hacer que Xi Jinping y la élite del partido queden como los grandes héroes que tomaron acciones cuando los gobiernos locales fallaron en sus procesos de toma de decisiones y que ahora también a nivel global están tratando de apoyar a otros países de enviar ayuda, de enviar médicos, de enviar equipamiento entonces todo esto puede desembocar al contrario en un fortalecimiento de la imagen del régimen de Xi Jinping ¿Cómo queda la relación de China con los organismos internacionales? hablamos de Naciones Unidas, hablamos de la Organización Mundial de la Salud incluso de la Organización Mundial del Comercio pero particularmente de estas dos primeras y refiriéndonos a esto que usted ya mencionaba a las críticas que se realizaron a China por el manejo inicial de esta pandemia La Organización Mundial de la Salud no ha tomado una posición crítica como muchos otros países lo han hecho por el contrario ha celebrado las acciones chinas y ha hablado de la estrecha cooperación que ha existido entre esta organización y el gobierno chino entonces bueno, esto también ha llevado a críticas a la propia organización de que está favoreciendo los intereses chinos también esto lo ha aprovechado el presidente Trump para su conflicto y sus tensiones con China ha también sacado a relucir el tema de que Taiwán que no es un miembro de la Organización Mundial del Comercio per se porque desde 1971 el asiento de China lo ocupa la República Popular y no Taiwán que era quien lo ocupaba antes aquí es una cuestión política de larga data ya cuando Taiwán empieza a pedir información a la Organización Mundial de la Salud pues prácticamente la ignoran por obvias razones y esto tiene que ver también con cómo China ha tratado de bloquear a Taiwán en las organizaciones internacionales porque insiste que no es un país independiente sino una provincia rebelde entonces esto también ha llevado a muchas críticas de cómo China ha logrado que sus intereses prevalezcan en la Organización Mundial de la Salud lo que llevó por supuesto a que el presidente Trump decidiera recortar, bueno prácticamente congelar más bien las aportaciones estadounidenses a la Organización Mundial de la Salud y Estados Unidos es el principal contribuyente al sistema de Naciones Unidas lo cual pues debilita las capacidades de este sistema si Estados Unidos decide retirar sus apoyos Maestro Miguel Ijarchiapa ha sido un gusto dialogar con usted gracias Miguel Ijarchiapa, experto en relaciones internacionales hacia Pacífico antes de despedirnos vamos a Venezuela ahí se encuentra nuestro compañero Manuel Levón quien nos informa lo más reciente de lo que ha ocurrido en torno a coronavirus en este país en la tarde del miércoles 15 de abril el presidente Nicolás Maduro anunció la incidencia de cuatro nuevos casos del virus COVID-19 según esta versión oficial ya son 197 casos confirmados y nueve decesos la mayor parte de estos contagiados y decesos han ocurrido en el estado de Miranda el estado de Miranda engloba y rodea a la ciudad capital y donde ha habido 68 casos después la propia ciudad capital tiene 30 casos y el estado de Aragua también en la zona norteña, centro norte tiene 14 casos uno de los casos fue de una mujer que viajaba frecuentemente a la ciudad fronteriza de Cúcuta en Colombia en estos días miles de personas han regresado del país vecino según estimaciones del gobierno colombiano son al menos 33.000 personas pero no hay una cifra exacta por parte del gobierno venezolano acerca de ello y el estado Táchira está tratando de acoger a toda esta cantidad de venezolanos que están regresando por la terrible situación que están padeciendo en países vecinos debido al confinamiento hasta que llegamos con este programa especial le invitamos para que nos sintonice en la próxima emisión coronavirus, la pandemia coronavirus, la pandemia